Esto es una producción de subterráneos.com.m Bueno, es como todos tenemos cosas que sanar Curar neurosis, la neurosis de la familia que no te corresponde Los miedos, las inseguridades, soltar todo eso También liberarse de la cárcel social del mundo Que te impone una ciudad, te impone el dinero, te impone ropa, te impone todo Entonces dejar caer poco a poco todo eso y liberarse, es libertad Caminando bajo el sol, te miro y tengo felicidad Un cachorro de león de la mañana al sol Arrastrando mi mirada con el mar Y mi corazón es un padre de todo Bueno, todo hijo de artista, de artista conocido y amado Porque mi padre es un amado Sueña con saber qué es ser su padre de alguna manera El hecho de haber interpretado su papel de él cuando era joven Como que me liberó de esa duda Y todo vino junto con el disco de Adán y Xavi Adán, de repente yo no soy Adonofsky Soy Adán, como que empiezo a existir tal como soy Y eso es lo que pasó Dejar caer viejas pieles Es un renacimiento para mí Es un nacimiento para mi hijo, un renacimiento para mí Solte muchas cosas del pasado Entonces como me regenere Entonces teníamos un poco el corazón roto Y entonces solo grabamos música Por el placer de grabar Y como la música es sanadora Entonces era el mejor recurso Y nos encontramos y al final salió el disco Pero era un poco inesperado Solo llamamos a algunos amigos Quieres sacar el disco Sí, sí, sí Se hizo y se montó la gira y todo Pero todo eso es un poco no planeado No, es que ni siquiera pensamos en tranzales Solo estamos haciendo música Simplemente expresando algo que tenemos que decir Eso es todo Solo estamos contra el divo Sí, solo contra el divo Sí, solo estamos contra el diablo Eso es todo Solo queremos compartir Pero no Ni siquiera pensamos en algo político Bueno, yo no Hay gente que hace música política Nosotros no Yo creo que la mejor manera de luchar contra la política Y todo ese mundo Es aportando algo que no tenga nada que ver Es maravilloso Puedo ir a Francia, hablar francés Voy aquí y hablo español Estados Unidos hablo inglés Italia, italiano Como el mundo Sí, es natural Pero todo eso son barreras ilusorias Quiero decir, no existen barreras de países Es un mundo Estamos flotando en el mismo universo Y nos estamos desplazando juntos Es una ilusión Entonces me siento en ninguna parte Para decirte Me siento de ahí De donde tú eres Sí, bien Es una ilusión No, yo no No, yo no Inside Mi Me ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!